No es nada de verdad que no se pueda arreglar y corregir medioambientalmente. De todas las mentiras y distorsiones, esta frase creo que es la más indignante de todos. Jaimecito. Hablamos franco, entre los extranjeros. Mira Jaime, yo tengo más de 20 años en este país luchando para la conservación del medioambiente. Fue parte del grupo de conservacionistas que logró convencer al gobierno peruano que las islas y puntas juaneras deben ser un área protegida. También fue parte de la lucha contra el grupo Romero para que no destruyan la bahía de Ancón con un megapuerto. Y lográbamos hacer que la bahía es un área protegida. Y ahí vienes tú, con tu gerencia nefastamente mala, irresponsable, y en un borrazo borras todo lo que hemos logrado en 20 años. ¿Cómo vas a arreglar el hecho que solo vas a poder recoger un 10 al 30% del hidrocarburo y el resto va a quedarse en el medioambiente por décadas? ¿Cómo vas a arreglar la muerte de cientos de aves? Por si acaso, animales son seres vivos que sienten dolor y gracias a ti y tu empresa negligente murieron de una muerte cruel y lento. ¿Cómo lo vas a arreglar? Por lo menos 10 nutrias marinas en el área murieron. Yo conozco a estos animalitos, les tomé fotos, mira aquí. Es una especie en vías de extinción de la cual solo existen menos de 800 y tú mataste a 10. Afectaste la población del pinguino de Humboldt, otra especie en vías de extinción. De los 150 aves rescatados y llevados al parque de las leyendas, la mitad ya está muerto. Y el resto, quién sabe cuántos sobreviven y en qué medioambiente los vamos a dejar libres. Uno que es contaminado. ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Cómo vas a arreglar que afectaste dos áreas protegidas? Aquí es lo que necesitamos que tú hagas. Primero, deja de mentir. Asume toda la responsabilidad. Mucho más esfuerzo en limpieza de la costa. Paga todos tus multas. Y esperamos que tu empresa invierte mucho dinero en un fondo ambiental para proteger el Perú en otra parte. Porque la costa ya la dejaste destrozada. Y Jaimecita, por favor, una última. ¿Qué le genera? Dolor, consternación, desolación. La próxima vez nos ahorras la lista de sinónimos que aprendiste del diccionario. Porque no nos interesan tus palabras mentirosas. Nos interesan ver tus acciones. Esto va a ser el juicio sobre ti. Yo soy el biólogo Stefan Austermüller, El Colorado. Si crees que este contenido es importante, sígueme para más. Dame un like, comenta abajo y ayúdame a difundir ese video.